Se sabe mucho, como si fuera hasta el noche en la última vez No estoy, no eres tan tuyo ¿Qué quiero decir de mi amor? Si fuera hasta el noche en la próxima vez No se sabe mucho, como si fuera hasta el día No se sabe mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésate, bésame vos No tengo miedo de verte y verte después ¿Vale? 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 Hay que pasar a la casarilla. Hay algo de casarilla. Yo soy catharilla orgulloso y cumplido. Hay razón de mi coqueta corria. Traigo perdido, y soy alegría, se tomó mi corazón. Yo soy broca, chanilla, ronino, y presunción, solevo a California. California, el bello de corazón, para que la vida de 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 la vida. California, el bello de corazón, para que la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. California, el bello de corazón, para que la vida de la vida de la vida de la vida de la vida.